¿Sabías que este 5 de noviembre tenemos ICESI Interactiva? Hola, soy Jason Calvache, estudiante de Derecho. Y yo, Natalia Manzano, estudiante de Música. Y queremos invitarte a este gran super-evento. ¡ICESI Interactiva! El próximo 5 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, los directores de programa, profesores, estudiantes y asistentes nos reuniremos para realizar una serie de retos para buscar soluciones al cambio climático y sus efectos en nuestro planeta. De esta manera podrás descubrir tu pasión, experimentar la carrera y tu interés y ser un héroe que deja huella en el mundo. Recuerda, te esperamos este 5 de noviembre, a las 8, aquí en la Universidad de ICESI. ¡Únete a la causa y luchemos por un mundo mejor!